Vale, vamos a ver como ponerse armas, vale, en un último equipo en pie, vale Si nosotros nos vamos aquí y le damos a R1, no tenemos ninguno, vale En este caso lo que hay que tener es armas de bala infinita, sabe Bala infinita como es por ejemplo, lo que viene siendo el arma de rayos que despulsa el coche para patrín Pues, vale, antes de que nos maten lo vamos a hacer aquí, ahora mismo, vale Y lo que hay que hacer es irse a móvil Y no hay servicio de este, hay que tener una oficina, vale, entrar y le damos a nuestra oficina Renovar, letrera Y lo que tenemos que cambiar es la fuente de otro Y renovar, y nos saldría, gracias Le damos a comprar Y ya estaría, ahora solo lo que pasa es que no tenemos que bajar Y aquí vamos a tener armas y vamos a tener esta arma que la podemos utilizar Pues, ¿por qué chavales? Porque es de bala infinita, mira Pum, la podemos utilizar Entonces yo ahora mismo aquí, la verdad que nunca lo he utilizado, vale Esto no lo utilizáis Está mal utilizar o eso Porque es trampa, o sea, está mal utilizado Ahora solo pues, para que lo que soáis Vale, tiene que ser arma infinita porque si no, no se puede, vale No se puede, y te pueden banear además, pero bueno Es un truco que, bueno, tampoco te suelen banear tanto Es simplemente Bueno, pues, un truco Nada, tío, ¿ves? Me acaban de apisonar porque este tiene un tramposo Bueno, pues, esto sería Bueno, pues, lo que sea, lo que sea, lo que sea